¿Qué le está pasando, Tani? ¿Por qué de repente se ha despertado y ha empezado a rascar como un loco? En el medio del picnic. ¿Chango, qué te pasa? Dexter, no lo sé, yo tampoco sé lo que está haciendo. Pero por favor, si ha estado como una hora así sentado medio dormido y de repente ha sentido como una voz. Busca algo, ¡rasca! Un lugar fresquito para echarse. Porque el terreno debajo está más fresco, ¿verdad? Sin haber sido calentado por el sol. Quería el culo sentado en una...